¿Qué prefieres? Suscribirte a mi canal de YouTube y conseguir el amor de la chica que amas o no darle al botón y morir solo Pues hoy amigo vamos a jugar a esto, aparecerán dos opciones y tendré que elegir una de las dos por muy difícil que sea la decisión Y ojo que se viene una data espectacular Estamos muy cerca de los 6 millones de suscriptores en el canal Es el sueño de Ampeter, un niño que lleva desde los 13 años aquí con vosotros Dadle al botón y lleguemos todos juntos a esta gran cifra ¿Qué prefieres? Vístete como la gente lo haría hace cientos de años o vístete como una persona del futuro Hace 10 años la ropa era más incómoda, a día de hoy es más cómoda, en el futuro pues será mejor la ropa Yo creo que todo el mundo ha pensado como yo, claro 73% Tenga la capacidad de sacar de sus bolsillos el cambio exacto necesario para cualquier compra Tener la capacidad de leer discretamente a la mente Teniendo una tarjeta de crédito, ¿quién quiere sacar dinero exacto del bolsillo? Yo quiero leer mente señora Esta pregunta es una mierda Beba 5 litros de vodka por la nariz Beba 5 litros de salsa picante por la nariz En ambos casos estoy muy muerto Yo me quedo con el vodka Vale, 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 vale Pues no soy tan raro, eh Demanda a una organización benéfica y gana Demandar a una organización corrupta y perder Hostia, chaval, que barron, tío ¿Y qué elijo yo aquí? Lo siento, amigos, lo siento 51% a 49 Vivir en una casa del árbol Vivir en un cobertizo flotante ¿En un cobertizo flotante? ¿Estamos contos o qué? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Pero si es un cobertizo que flota Sea el jefe cocina de un crucero de lujo Sea el jefe cocina de la Casa Blanca La casa de los Estados Unidos de América Aunque a mí me gustaría mucho vivir en el mar Creo que la experiencia de trabajar en la Casa Blanca Tiene que ser única Para el presidente de los Estados Unidos Me quedo con la Casa Blanca Ok Solo hablar en tercera persona Nunca poder llamar a alguien por su nombre Me quedo con esta opción No poder llamar a nadie por su nombre Me da igual Con el bro, tío, tronco, pana Estornudar cada tres minutos Menuda santa mierda Siempre tengo la sensación de estornudar Y nunca lo hagas ¿Siempre? Hombre, si es siempre Me agobio de pensarlo Estornudar cada tres minutos La sensación de estornudar Y no hacerlo es muy incómodo Estar en una habitación llena de gente muriendo Ser la única persona en la gran habitación vacía Ser la única persona A ver ¿Que somos unos psicópatas o qué pasa? 14% prefieres estar en una habitación Con gente muriéndose Mundo de locos Estar casi sordo Escuchar todo dos minutos después Con delay O sea, bueno, eso puede ser lo más sordoroso del mundo Tú imagínate Estás en un restaurante comiéndote Viene el camarero y te pregunta ¿Qué quieres? Seguramente cuando lo escuchas ya no está Prefiero estar casi sordo Dos minutos después todo, ¿sabes? Sí, claro ¿Qué prefieres? Cualquier cosa que escribes se convierte en verdad Conoce todas las verdades que hay ahora Imagínate poder escribir como el Death Note Pero en lugar de matar a gente Crear verdades de la nada Esto es un superpoder increíble Increíble, o sea, la verdad Sería Jesucristo Mirar fijamente el sol durante dos minutos O sea, sé Me quedo ciego Beber un litro de agua hirviendo O sea, sé Me quedo sin garganta Si miramos al sol dos minutos Con gafas de sol Que aquí no lo pone Pues me quedo con el sol Madre mía, mi mente cómo piensa Ser un oficial de policía O ser bombero Pues bueno, para gustos colores A mí el fuego nunca me ha gustado mucho 64% Habitación con Snoop Dogg Te podría decir que sería una habitación Que olería bien fuerte Habitación con Bob Marley Más de lo mismo Si hablamos de artistas A mí me gustan más las canciones de Snoop Dogg Así que me quedo con él Odia a tus padres Pero tienes que estar con ellos Las 24 horas del día A los 7 días de la semana Ama a tus padres Pero haz que ambos hayan muerto De una muerte horrible Y sangrenta Joder ¿Estamos locos o qué? Son mis padres Por mucho que los odien No quiero que mueran En serio ¿La gente está mal de la cabeza? ¿O qué pasa? 33% Ser hijo único Y ser abusado Vivir en una familia De 10 hermanos Que te odia Mentalmente creo que es más duro Que abusen de ti A que tus hermanos te odien Yo por suerte No he vivido ni una Ni la otra Así que tampoco puedo elegir Muy bien Pero me quedo con tener Una familia más grande Y que mis hermanos me odien ¿Qué más? 50% de tu cuerpo Ay 100% de tu cuerpo tatuado 100% de tu cuerpo tatuado Es que por supuesto Vamos Que estamos mal de la cabeza Anda ¿Qué prefieres? ¿Juegan uno contra uno Contra Michael Jordan O con Kobe Bryant? Ay De verdad Esto es muy complicado Pero yo me voy a quedar Con Michael Jordan He admirado mucho más Su juego que Kobe Bryant Dios Chaval Y la gente Sí Madre de Dios 74% Babear anormalmente En público O gime audiblemente Durante cada conversación Que tengas Sería algo como Mucho cringe Ambas opciones son Muy incómodas Muy vergonzosas No mira Me quedo con gemir Aunque sea incómodo Bueno Obtenga un aperitivo gratis Con cada comida Ojo Ojo Que es gratis Obtenga un postre gratis Con cada comida Al palo chicos Yo sé que la gente Ha elegido el postre Porque son unos gordos Pero yo como chico fitness Me quedo con el aperitivo Sabía que estaría solo En esta decisión Ser un nadador más rápido Que Michael Phelps En su mejor momento O ser un velocista Más rápido que Usain Bolt En su mejor momento A mí me gusta más correr Que nadar Así que me quedo con Usain Bolt Wow 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 83% Pero por qué la gente Prefiere tanto correr A nadar Ser Batman O ser Superman Pues soy Superman Está muy igual Al fin y al cabo Son dos superhéroes Para gustos colores Tener piernas estirables O brazos estirables Uuuu Hombre con los brazos Podría llegar a cualquier parte Sin moverme de la silla Aunque con las piernas Podría andar más rápido La verdad Ambas me gustan mucho Me quedo con ser más alto Es decir Tener unas piernas estirables Pues me he quedado solo 23% ¿Qué prefieres? ¿Tienes que aguantar la orina todo el día? Tengo que hacer pipí cada 5 minutos Prefiero aguantarme Por muy incómodo que sea Bueno Vive en un ático en Los Ángeles Vivir en una casa dosada en Londres Uuuu Esto ya va por gustos eh Por gustos de ciudad Por gustos si te gustan más los pisos o las casas Yo como soy youtuber Grito mucho en mi habitación No me gustaría vivir en una casa dosada Con un vecino al lado Porque acabaría hasta los cojones Encima Los Ángeles Me gusta mucho como ciudad Buen razonamiento chicos 62% Duerme 4 horas por la noche Duerme 15 horas por noche Si durmiendo 4 horas Estoy igual de fresco que con 15 Me quedo con las 4 Pero me da a mi que esto No es así Pues duermo 4 horas por noche Y luego a la tarde Me echo una siesta Espectacular eh Nadie contaba con eso eh 59% Prefiero dormir 15 horas al día Pero que estáis locos Quedarse atrapado en un ascensor Por su cuenta Durante 53 horas Ser el único superviviente De una situación de rehenes En un banco Ay de verdad Me quedo con el ascensor tío Es que Pero tío Pero 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 ¿Cómo que un 37%? No voy a opinar ¿Qué prefieres? ¿Siempre estar sudando O siempre estar temblando del frío? Siempre estar temblando del frío Sudar es muy asqueroso ¿Qué prefieres? ¿Estar enfermo por el resto de tu vida O matar a dos cachorros? Matar a dos cachorros Lo siento Mis saludos es lo primero Un Peter cancelado Si tuvieras un hijo Preferirías morir Cuando tu hijo es muy pequeño O haz que tu hijo muera antes que tú Llámame egoísta Pero yo prefiero morirme Antes que tener que vivir Que mi hijo se muera antes que yo Yo me voy al pozo Pero mi hijo que sobreviva Limpiar una habitación Cubierta de sangre O limpiar una habitación Llena de caca Pues llena de caca Olería un poco mal ¿Eh? ¿What? ¿Pero cómo que llena de sangre chicos? Sonríe cuando sucedan cosas malas Fruncir el ceño Cuando sucedan cosas buenas Pues sonreír cuando sucedan cosas malas Claro que sí Los problemas se solucionan Con una sonrisa No poder ducharse Durante dos semanas Pero tener ropa limpia Todos los días Ay que asco Poder ducharse Todos los días Durante dos semanas Pero no poder cambiarse de ropa Yo prefiero ducharme Y no cambiarme de ropa Ala venga Ser noqueado por Mike Tyson Boxeador profesional Puñetazo que da Ser noqueado por Muhammad Ali Me del puñetazo Quien me lo de Me tumba Pero Mike Tyson Me da un poco más de miedo Que Muhammad Ali Vale pues Pues nada Si estuvieras en el fin del mundo Preferirías tirarte a la lava O ahogarte en el tsunami Mira yo me tiro a la lava Que creo que sufriría Un poquito menos Pues está muy igualado eh Vacaciones en el Pacífico Vacaciones en el Caribe Pues yo me quedo con el Caribe La verdad me gusta un poquito más De hecho nunca he ido Y me gustaría ir Ganar el premio Nobel de la paz O encontrar una cura Para una enfermedad terminal A mi el premio Nobel Me suda la polla Me quedo con la cura Que encima salvo vidas Pensando con la cabeza Si pudieras reescribir la historia Preferirías que no existiera La música o el arte Ay 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 Alguien me va a matar A un pittre cancelado de nuevo Prefiero que no exista el arte Porque yo siento más la música Y lo disfruto más el arte Pues no 79% prefiere que no exista el arte Anda Ser extremadamente poco atractivo Muy feo Ser extremadamente atractivo Pero tener una mano Que huela a mierda Me quedo siendo feo Lo siento No quiero que mi mano huela a mierda Trabajar con un salario mínimo Por el resto de tu vida O vivir en el desierto Por el resto de tu vida A ver llámame tu loco Pero me quedo con un salario mínimo Porque en el desierto Sería muy infeliz Pues la gente prefiere vivir en el desierto Antes que tener poco dinero ¿Qué prefieres? Perder una mano Perder un pie Sabiendo que soy youtuber Que juego a videojuegos Y que me encanta Prefiero perder un pie Antes que una mano 69% Vamos ¿Qué prefieres? Nunca más te afeites O nunca más te cortes Las uñas de los dedos De las manos y pies Ay 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 Es que en ambos casos Creo que sería mejor Nunca más volverme a afeitar En serio A 69% ¿Qué prefieres? ¿Comerte a un zombie O ser devorado por un zombie? Pues obviamente comerme a un zombie A ver La vida antes que la muerte Chicos ¿Qué prefieres? ¿Ser incapaz de experimentar tristeza O ira? Pues yo prefiero no sentir nunca la tristeza O sea Sería increíble ¿no? Piensa que si nunca experimentara la tristeza Nunca estaría triste Por lo cual pues siempre estaría O feliz O en un estado anímico bueno Ser atractivo Pero recibir un puñetazo en la cara Todas las mañanas En plan Eres guapo Pam O por otra parte No recibes un puñetazo Pero eres feo Depende de quien me dé el puñetazo Si me lo da Mike Tyson Prefiero ser feo Si el puñetazo me lo da mi prima Pues que me dé un puñetazo todas las mañanas Y soy guapísimo 74% prefieren ser guapos Y recibir un puñetazo ¿Qué prefieres? ¿No usar zapatos por el resto de tu vida? ¿O no conducir por el resto de tu vida? Ay Al Complicada Conducir está muy bien Pero es que los zapatos son vitales ¿Puedo vivir sin conducir? Sí ¿Puedo vivir sin zapatos? No Orinar tus pantalones una vez al día en un momento aleatorio O hacer caca en tus pantalones una vez al día en un momento aleatorio Yo tengo que orinar porque es más cómodo que cagarte encima Yo creo que sí 89% Si pudieras matar a cualquiera de los personajes de Harry Potter Preferirías matar a Voldemort o a Harry Potter Ay, ay Mató antes a Voldemort ¿Pero cómo vais a matar a Harry Potter? 29% matarían a Harry Hijos de puñetazo ¿Qué prefieres mirar al futuro o cambiar el pasado? Pues miraría al futuro para saber el número de la lotería Y así viviría más que tranquilo ¿Qué prefieres? ¿Estar desnudo todo el tiempo o nunca salir de tu casa del apartamento? O sea, sé Estar confinado de por vida Yo creo que preferiría estar desnudo Y iría a vivir a una isla tropical a tomar por saco de la civilización Pero al menos podría un poco salir de casa Pero la gente prefiere estar desnudo todo el tiempo ¿Qué prefieres? ¿Vive una vida sabiendo que hay un dios y muere para descubrir que no hay uno? ¿O vive una vida sabiendo que no hay dios y muere para descubrir que hay uno? Yo prefiero vivir pensando que no hay nada Y luego morirme Y que me calle la boca el dios Sí, 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 sí Es muy épico eso, ¿eh? Aparte, la otra opción sería como decepcionante Toda tu vida ahí pensando que lo hay Y luego te mueres Y te llevas la gran decepción No, 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 no ¿O prefieres estar atrapado en la luna o en el fondo del océano? A mí me da mucho miedo el océano La luna también Pero creo que me daría menos miedo, ¿eh? Me quedo en la luna ¿Prefieres que siempre sea de día o que siempre sea de noche? A mí me gusta mucho más la noche que el día Así que yo lo siento Pero prefiero que siempre sea de noche Creo que soy una persona muy extraña Yo sé ¿Qué prefieres? ¿Es ver borroso todo el tiempo o ver todo en blanco y negro? Me quedo con el blanco y negro Porque es que ver borroso sería como no ver nada Al menos veo bien, aunque sea sin color ¿Qué prefieres solo ser capaz de susurrar? ¿O solo poder gritar? Prefiero susurrar porque es menos irritante 71% está de mi parte ¿Qué prefieres? Haz que un dragón que escupe fuego queme tu casa O que tu casa sea derribada por el lobo feroz Me quedo con el lobo feroz porque me hace gracia en plan Se lo contaría a mis amigos y les diría Pues bueno, que el otro día vino el lobo y me tumbó la casa Solo por el meme ¿Jugar Minecraft en la vida real o jugar Mario Kart en la vida real? Uy Yo me quedo con el Minecraft, eh Tendría que ser muy emocionante Aunque claro, en el Mario Kart no me puedo morir Y en el Minecraft sí Es un pequeño problemita Que hemos tomado con la decisión Es cierto Si fueras un soldado Prefirirías matar a una persona inocente para salvar a mil personas Matar a cien soldados enemigos para salvar a una persona inocente A cien soldados enemigos y salvar a una persona inocente Qué decisión más complicada ¿Qué prefieres? Conoce a tu futuro yo Conoce a tus futuros hijos Uuuu Conoce a tu futuro yo De calle además, eh Porque a mis hijos ya los conoceré ¿Qué prefieres alcanzar el salario ideal o alcanzar tu peso ideal? Salario ideal 69% ¿Cómo le gusta el dinerito a la gente? Si te quedara una hora de vida Preferirías pasar tus últimos momentos con tu familia O hacer algo loco que siempre has tenido demasiado miedo para hacer Hacer algo loco De calle además Muy igualado, eh Por el resto de tu vida Preferirías vivir en una biblioteca Donde los libros son tu única forma de entretenimiento Vivir en una celda de la prisión Donde tienes acceso a cualquier canal de televisión Lo siento mucho por la televisión ¿Llegar siempre tarde o estar siempre desprevenido? Llegar siempre tarde Sí, al fin y al cabo es lo que hago siempre 82% ¿Qué prefieres? ¿Tener cabello cubriendo todo tu cuerpo o ser completamente calvo? No hay ninguna duda sobre esto Creo que todos aquí pensaremos igual Prefiero ser calvo Mucho más cómodo, de verdad No tienes que peinarte por las mañanas Son todo ventajas, chicos ¿Qué prefieres? ¿Ser atropellado por un autobús? ¿O ver a un ser querido atropellado por un autobús? Hostia 76% ser atropellado por un autobús Hashtag humildad Duerme en una cama solar durante un mes Duerme en una maleta pequeña durante un mes Tiene que ser incómodo de coja Pero más incómodo tiene que ser la maleta pequeña Me quedo con la cama ¿Qué prefieres? ¿Ser considerado un mentiroso o un tramposo? Creo que es más duro ser un mentiroso que un tramposo Porque mentir a una persona constantemente Y que te tome como tal Es un mentir Nunca te llevará a ninguna parte En cambio hacer trampas para ganar Bueno Bueno No es tan grave ¿Poder volar pero no tener familia Ni relaciones duraderas? No Es que no tener familia en relaciones duraderas ¿Qué me sirve volar? Si soy un infeliz de mierda Ya está No Me quedo con mi vida ¿Qué prefieres? ¿Ser invencible o ser invisible? Ay, 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 ay La de cosas que se podrían hacer Siendo invencible e invisible Yo creo que prefiero ser invencible En muchas situaciones de mi vida Acabaría ganando por ser invencible Más que nada Porque nadie podría contra mí ¿Tener 17 testículos? ¿O tener un testículo del tamaño de un coco? Yo prefiero tener 17 testículos Y si son pequeñitos mejor Porque con un huevo gordo Sería un poco incómodo llevarlo a los pantalones ¿Qué prefieres? ¿Poder volar? Poder respirar bajo el agua Yo prefiero poder volar 100% Respirar bajo el agua Lo puedes hacer con un ahumado oxígeno Pero volar por tu cuenta No es posible Yo creo que ha sido una decisión muy sabia Ser abofeteado Con toda su fuerza, eh Por un luchador de UFC Obligado a lamer un extermento de perro Mira, llámame tonto ¡Tonto! Pero yo me como antes una mierda de perro Que me pegue un puñetazo Un tío de lucha libre Que me deja tonto Me costaría Pero acabaría laviendo la mierda ¿Qué prefieres? ¿Tener dinero ilimitado Pero sin acceso a mujeres? ¿O estar rodeado de mujeres Pero ser pobre? A ver, en ningún caso te dice Que las mujeres te desean En cambio el dinero es dinero Aquí nadie nos lo quita El dinero ilimitado Está ahí para siempre Tú ya, me loco Pero yo prefiero tener dinero ilimitado Aunque no tenga mujeres En mi vida No pasa nada A ver, a ver, a ver Bueno, muy igualado Y la gente se ha quedado con las mujeres Más gente prefiere estar rodeado de mujeres, eh Si este vídeo te ha gustado Y quieres una segunda parte Deja tu me gusta No seas rata Y suscríbete al canal Por hoy es suficiente El vídeo aquí se acaba Muchísimas gracias Por verme un día más Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Aquí En mi canal de YouTube Un saludo Y adiós ¡Gracias!